A veces siento que me voy Perdida en los trozos Ay, me desarmo, me desarmo Ya no soy, ya no soy Se esfuma todo Hasta mi voz Hasta mi voz Recojo los pedazos Desde afuera hacia el centro Me reago y reconecto Se ilumina todo Hasta mi voz Corazón de Kintsugi Corazón de Kintsugi Reconstruirme es un arte Reconstruirme es un arte Corazón de Kintsugi Corazón de Kintsugi Reconstruirme es un arte Reconstruirme es un arte He, he, he He, he, he Corazón de Kintsugi Corazón de Kintsugi Reconstruirme es un arte Reconstruirme es un arte Corazón de Kintsugi Corazón de Kintsugi Reconstruirme es un arte Reconstruirme es un arte Kintsugi 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 Kintsugi